¡Muy, pero muy, pero muy, pero muy, muy buenas noches tengan todos ustedes! Yo soy Leo Lagos, esto es Reporte Descomunal, y me acompaña no Ignacio Alcubri, sino la persona del momento, Van Der Wilder, un placer recibirte. Pacer igualmente, Leo. Como todos ustedes saben, Wikileaks es la noticia más grande que hay, hay esta agencia que divulga cables secretos, pero Van Der Wilder es brasileño, sos de Brasil, ¿verdad? Si, de Brasil, el país más lindo del mundo. Si, muchas lindas playas, el mate es mejor el de acá, el fútbol es mejor el de acá, pero el de ustedes. No, no, las mujeres, ¿no? Si, bueno, las garotas. ¿Quién no habrá comido un garoto alguna vez también? La pregunta que te iba a hacer, vos estás al frente de Wikileaks, Correcto. Que es el portal, digamos, parecido a lo de Wikileaks, pero es brasileño. Muy mejor. Mejor. Mejorísimo. Mejor. ¿Y qué tipo de información maneja Wikileaks, Ivander? Leo, puedo te garantir que tenemos una información que puedo decir que la presidenta eleita de Brasil, señora Dilma Rousseff. Rousseff. Usted le agrega NEA a todo. Wikileaks, Dilma Rousseff le decimos acá, pero Dilma tiene un amante. Pero es un dato, Dilma es un dato seguro, confiable. Segurísimo, muy confiable, porque yo amante soy yo. Pero ¿cómo, Vander? Mira, Leo, un hombre bellísimo como yo, una mujer como Dilma, se encuentra. De ahí você pode imaginar o que acontece, ¿no? No, pregunté cómo, yo sé lo que es tener un amante, enamorarse, eso lo entiendo perfectamente. Sí. La pregunta que yo le hacía es cómo va a andar divulgando diciendo que tiene información secreta cuando lo único que hace es ventilar a moridos de su vida personal, Vander. Sí, pero las informaciones de Wikileaks también son así, de ese grado de importancia, ¿no? Sí, el botox, sí, bueno, no hay mucha diferencia. Curiosidad, ¿no? ¿Hay algunos cables que usted maneje sobre las noticias del Uruguay en Wikileaks? No, Leo, infelizmente no podemos, imposible, imposible. Sí, ¿por qué imposible, Vander? No, veja bien, es Uruguay, un país pequeñito. ¿Por qué Brasil perderá tiempo con Uruguay? Siendo una bastidón, vamos a perder tiempo con hablar de Uruguaycito. Para, 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 esto ya me lo hicieron la otra vez, la otra vez tenía que traje un brasilero. Pero Uruguay no es tan chiquito, digo. No, no, no es. No, no es, no, no, no es, tenemos historias. Menor que el Rio Grande del Sur. Este año cumplimos 200 años de existencia, digo. Ok, bonito, qué bien, parabéns, parabéns. En el Mundial no fue mejor que ustedes, digo. Leo, tenemos cinco copas, cinco. Cinco copas. ¿Y ustedes? Sí, porque yo, porque yo a Belán era brasilero y les daba todo a ustedes. Oh, esto es un asunto que queda en Wikileaks. Bueno, vamos a manejar esto acá, ¿no? Bueno. Después, en la mesa de bar, conversemos sobre esto. Bien, Bander, un placer que te vaya bien con Wikileaks, pero Uruguay es mucho más grande que Brasil. Ok. Porque lo importante no es el envase, lo de adentro. Puedo decir que Uruguay está más al sur de que Brasil. Estamos más lejos de Estados Unidos, eso ya nos hace mejores. Sí. Vamos ya mismo con los titulares y seguimos con más información aquí en Reporte Descomulado.